hola chicas chicos hoy le traigo otro cambio en esta clienta que tenía aproximadamente 38 días con esmalte semi permanente y se hizo el cambio el cambio de esmalte como quien dice cambio de color cambio de diseño no tanto cambio de color porque bueno ya verán el resultado si cambio de diseño todo todo para bien y para mejor también en la forma aquí toda la forma cuadradita para tener la forma redondeada bueno en este caso fuimos sacando retirando un poquito el el semi permanente no lo quité completamente no lo retire completamente con el torno porque mi clienta es muy sensible muy sensible y le sale que le da mucha sensación en el torno en las uñas entonces yo lo que hago es retirar lo más posible con mi torno y luego procedo a quitarle retirarle lo que queda con lo que queda el esmalte con quita esmalte para ser mi permanente o con quita esmalte con acetona coloco los papelitos que con el papelito aluminio para que vaya generando el calor y así se me se me ablande al máximo mi material y poder retirarlo entonces ahí procedo a colocarle los papelitos y lo dejo aproximadamente como mucho como mucho cinco minutos y no lo dejo más de cinco minutos lo que hago es colocarle los papelitos pasan cinco minutos luego hoy le voy retirando si veo que queda más que nada siempre a la puntita queda no presionó fuerte para no quitar uñas porque lo que pasa en este en estos casos también que con el remo con el repujador podemos quitar pedazos de uñas y no es lo que se quiere porque se daña mucho la uña la lámina aguental entonces lo que hago es retirar todo lo que se levantó después de cinco minutos y vuelvo a colocar el mismo papelito un minuto de manera que mientras voy quitando en una mano ella se me va ablandando en otra y esté así no no daño la uña no daño la uña porque dejar más de diez minutos ya yo creo que más de cinco minutos en él el ablandador de semi permanente en la uña ya es un daño entonces por eso lo dejo cinco minutos yo también coloco bueno no sé es como un truquito que aprendido colocar un poquito de aceitito de cutícula antes de poner los papelitos y así no se me daña ni se me raja mi la cutícula de la cliente y bueno ya una vez retirado el material pueden ver que no salió completamente pueden ser que hayan quedado los restitos de esmalte en alguna uña está bien porque igual cuando vayamos a darle a la uña en la porosidad saquemos porosidad que empecemos a limar con nuestra lima 180 con nuestra lima desgastada bueno ahí se puede retirar se puede sacar el resto sin necesidad de dejar mucho más tiempo el ablandador de semi permanente entonces ahí vamos dándole la forma a la uña le di forma redondeadita con esta lima saben que es mi favorita ángela breciano y fui dándole su forma redondeadita a la uña ya una vez dada la forma procedo a repujar mi cutícula con el palito de naranjo y bueno ahí ya comienzo a limar la lámina de mi uña ahí podemos ver el perfil de esa uñita del dedo meñique que es levantadita hacia arriba la punta después más adelante veremos como como la arreglo como trato de que tenga su ápice natural que tienen las en las otras uñitas para evitar este es la forma de esa uña y que se vea un poquito diferente o dispareja a las otras ella y terminó de dar la forma redondeadita de pulir de sacar mi porosidad y darle la forma redondeadita a la uña también retirar el resto de como quien dice el esmalte semi permanente que quedó del retirado que hicimos anteriormente con el ablandador como les dije no es necesario retirar hasta que la uña quede completamente limpia si vamos a hacer luego un limado bueno procedemos luego a ir preparando nuestra área de cutícula con nuestro torno nuestra nuestra fresa para cutícula esa es una flama una fresa flama y punta de diamante para cutícula o diamantada ahí con la barriguita de mi fresa voy levantando también un poquito la cutícula para ir para retirar solamente lo que tengo que retirar y no más solamente lo que me levanta mi fresa y ya después de ahí lo que hago es pulir mi área de cutícula para no retirar lo que lo que no debo retirar causar dolor o causar lastimaduras innecesarias en la cliente ya una vez que preparé mi área de cutícula hago un limado a esta clienta ella en particular tenía las uñas las uñas de ella una forma cuadradita y las cuando las uñas tienen una forma cuadradita tienden al ir creciendo a ser como un canal en la piel que ahí se van haciendo durezas y por eso yo cuando bueno le hice esta forma redondeadita o cuando voy a hacer algún servicio por por la esquinita de la uña en la piel le paso una fresita para ir quitando como quien dice esa dureza y que quede un poquito más 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 liso se vaya esa dureza y tratar de desaparecerla porque es incómoda y para la clienta y también para trabajar aprovecho para decirles que me pueden dejar cualquier duda cualquier pregunta cualquier comentario yo estaré leyendo y respondiendo y si quieren que pruebe algún producto y también las invito a las que no no lo han hecho suscribirse a mi canal y darle me gusta para poder crear más contenido y si quieren también me pueden seguir en mi página de instagram arroba niles b andy o facebook niles b andy ahí pueden ver que en el área después que hago el retirado de cutícula y todo paso una fresa para pulir y para ir preparando mi área y no me quede después peluchadita la cutícula y en esa uñita que va levantada como les dije procedía a colocar poligel y a darle un ápice así se veía la uña antes del poligel y así se ve después del poligel ese procedimiento lo hice en tres uñitas porque son tres uñitas las que se le hacía esa forma y ahí fue resumido todo mi trabajo fue aproximadamente dos horas y media que estuve con estas manitos y así quedaron el resultado final con este diseño muchas gracias chicas por ver el vídeo